¡Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato! Como siempre en los mejores eventos y presente hoy en este día, ¡Veterinaria AVE de Irapato! ¡Todo lo mejor para sus caballos! ¡Veterinaria AVE de Irapato! ¡Veterinaria AVE de Irapato! ¡Veterinaria AVE de Irapato! ¡Veterinaria AVE de Irapato! ¡Gracias! 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 ¡Venimos con la estrellas! ¡Esa pone! ¡Apulenta! ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Vengan, chicos! ¡No queda más que confesar! ¡Han dado ganas de salir corriendo de frente! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Se logró, Raulito! ¡Se logró! ¡Tráimela! ¡Fórrele! ¡Vamos para allá! ¡Fórrele, hija! ¡Véngase! ¡Fórrele! ¡Quíteselo! ¡Los pies para frente! ¡Los pies para frente! ¡Ya saben! ¡Los pies para frente! ¡Vamos, bebé! Déjame caminar uno de un lado grande Ahorita, como quiera, estamos recortando Porque por los dos lados no caminan igual los caballos ¡Cállate, Ambrose! ¡Vamos! 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 ¡Ataquen el troncador! ¡Quítenle la silla! ¡Quítensela! ¡Ataquen el troncador! ¡Solten palabra a los hombres! ¡De eso yo estoy muy seguro!